Mirar hacia atrás de vez en cuando es bueno y mucho mejor si lo haces con Looking Back, solo buena música Amigos, muy buenas noches Qué gusto estar con ustedes y qué gusto que nos dejen entrar a sus casas Que nos dejen estar con ustedes las próximas cinco horas Las que tú quieres y toda la semana, ¿no? También que quedemos en sus corazones ¿Hay un clic en sus casas también? No, no, no ¿No? No, 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 en sus corazones ¿Ya quieres ir a vivir con alguien de la auditoría? No da corona Ay, confiésalo, ¿ya quieres con alguien? No, para nada Nadie no tiene, nadie no tiene Que nos diga A las doce les digo A las doce A las doce Son obvio Mi nombre es Raúl Mondragón y les agradezco como cada sábado que estén con nosotros Hoy vamos a tener un programa muy, muy agradable, muy interesante Variadito, variadito Pero creo que hasta se puede armar la polémica aquí en esta mesa, en esta cabina Por la cuestión que ahorita Mayra les va a decir Salud, la comida de donde viene Raúl estuvo buena Muy buena Se notó Pues muy buenas noches, yo soy Mayra Marín, feliz de estar nuevamente con ustedes Y sí, como decía Raúl, esta noche tendremos una charla muy interesante Y como dice, tal vez polémica, podría ser Está con nosotros Fernando Palacios, sociólogo Y sabremos algunas características propias de cada generación ¿Saben, Miriam, tú sabes quién es O de cada degeneración También podría ser, como no ¿Saben quiénes son los baby boomers? Sí Oh, no, perfecto Y como nos llaman a la generación X ¿Quién es? Pues los ingenieros X Bueno, ok Y los niños nacidos en los 2000, ¿cómo se llaman? ¿Y por qué? No Todo eso Yo no lo sé Todo eso lo vamos a ver el día de hoy Maravilloso Y como diría Pete Townsend, my generation, prefiero morir joven antes que envejecer Muy, aunque sea de espíritu, señor, no me veas bien Muy buenas noches, yo soy Ismael Frausto Como todas las semanas vamos a tener un montón de obsequios Esta ocasión tendremos DVDs de la película Recién Casado de Jaime Camil Que la verdad está bien, bien, bien divertida Muy buenas Muchas gracias a Warner Por estos DVDs que nos regalaron Este, también vamos a tener a Celine Dion con Take It Ah, va a venir Sí, este, en espíritu, en alma Y en CD Ah, con DVDs, con DVDs Que noten su CD, como acostumbran ahora Sí, es DVDs CD más DVD de Celine Dion en vivo Que esa mujer, pues canta bien lo que sea de cada quien Tiene muy buena voz la señora Aburrida Aburrida En realidad es que es como Frígida, ¿no? Entonces, por eso es como que no No, estoy grabada Oye, ¿qué te conoces? ¿Verdad? ¿Tú ves? Pero, ¿sabes qué es ahí? Interminación artificial No, no sabía Ah, ¿verdad? Bueno, al rato lo platicamos Bueno, si eso lo vemos ahora Te digo que es Frígida Looking Back Solo buena música Ya estamos aquí, amigos Y vamos a iniciar esta plática Fernando, muchísimas gracias por estar aquí en esta cabina Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por invitarme Y, bueno, tú eres sociólogo, ¿cierto? Soy sociólogo y mercadólogo Y mercadólogo Sí, parece que no hay mucha compatibilidad Pero la verdad es que Tiene muchísimo que ver Sí, tiene mucho que ver en cuestiones de comprender un poco el mercado ¿No? En cuestiones de llevar un producto, un servicio, un mercado determinado Y entonces, pues entender un poquito más el proceso de decisión de compra Entender el comportamiento del consumidor y todo esto De tu clientela Pues es muy interesante la parte sociológica Aunque, bueno, pues sí son cosas de temas muy opuestos, aparentemente Pero bueno, a ver ¿Por dónde empezamos? Los nombres de las generaciones Se les ha dado, o a la gente, a la sociedad se les ha dado por nombrarlas, ¿no? Algunas tienen una explicación Sí, claro El nombre tiene alguna explicación lógica Otras, como que no le hallo por ahí de dónde escogieron o por qué escogieron ese nombre Ajá ¿Por qué no nos vamos cronológicamente, no? Obviamente no vamos a hablar de generaciones de 1930 Vamos a hablar de a partir de los 50 o algo así Yo creo que sí O de los baby boomers Cuéntanos un poquito de los baby boomers ¿Por qué se llaman así? Claro, claro que sí Primero que nada En efecto creo que la generación más importante es la de baby boomers Porque pues marca un hito en cuestiones de comportamiento Y que afecta cuestiones financieras, cuestiones sociales, cuestiones de mercado En fin, esta primera generación se llama baby boomers Porque se da una explosión demográfica repentina cuando termina la Segunda Guerra Mundial Esto es porque de repente, pues, al terminar la Guerra Mundial Los soldados regresan a casas Y a ponerle rico No, pero también tiene que ver justamente con hijos de la bomba, ¿no? ¿Por aquí? De la bomba atómica Ah, mira Esto dicen No lo había escuchado eso, pero sí tiene sentido Entonces, bueno, pues hay una Tan solo en ese periodo del 46, 50 al 64 Son 76 millones de niños los que hubo en ese periodo ¿Los que nacieron? ¿76? Millones ¡Wow! Entonces por eso se llama baby boomers Porque fue un boom, una explosión de bebés Y obviamente esto es una generación que va creciendo con unas mismas actitudes Con unas mismas tendencias, con mismas necesidades Y de ahí, pues, se desarrolla una cantidad de cosas que va en función de los baby boomers Y todavía hay muchos productos, por ejemplo, que se enfocan a este segmento del mercado ¿Por ejemplo? Bueno, ha ido creciendo, pero ahorita son Ahorita, por ejemplo, los baby boomers ya están en retiro Entonces, de hecho, hay una Entre el 2007 y el 2009 Hay una desaceleración económica en Estados Unidos Que mucho tiene que ver por el retiro de los baby boomers Entonces, los productos que van comprando Y que fueron comprando en su juventud En su madurez Eso es a lo que se refiere, ¿no? Es decir, en su momento fueron casas En su momento fueron casas, automóviles Después, ahora, ya son cuestiones de vacaciones Cuestiones de... De retiro De cosas que... Así es Que... Marcan un poco eso Sí, que utiliza la gente que ya está retirada Prácticamente son los viejitos que compran departamentos en Cancún, ¿no? Eh... Sí, aunque ahorita ya no están comprando ellos Pero... Porque ya... Ya... Ya pasaron esa época No, o sea, ya al final Va a... A empezar a acabarse los baby boomers Y tiene que ver con esta... Este desarrollo económico que era necesario Después de las guerras Y tiene que ver también un poquito con... Ya vinculándonos un poquito con la música Con esta generación del rock and roll, ¿no? Sí, por supuesto Por supuesto De hecho, fue... Fue una... Una aceleración económica muy interesante Cuando... Con estos baby boomers Había que reconstruir el mundo Sí, así es Así es Bueno, y... Perdón, siguiendo con las etapas ¿Cuál sería la... Bueno... La próxima Claro La generación que sigue es... La generación X Que... En realidad su nombre... Viene por... Por eso Porque es X No era una cuestión... No era una cuestión en realidad cronológica ¿No? De poner X, Y, Z Aunque las posteriores se llaman así La generación X Es más bien una generación bastante... Sin expectativas Sin visiones Así es Sin compromisos Sin... Sin ideología Sin ideología Gente que le... En realidad no le importaba tanto esto Gente que... Muchos no... No están tampoco... Muy... Muy casados con cuestiones religiosas Este tipo de cosas Eh... Ellos... ¿Cuándo nacieron? ¿La generación X? La generación X está entre el 70 y el 85 No están definidas perfectamente los años ¿No? Hay... Por ejemplo, si tú entras a Wikipedia Por ahí te da del 70 al 85 Tengo por ahí algún otro... Un estudio que se hizo Donde se establece que es del 65 al 76 Eh... En fin... Es... Es... Esa es la generación... La generación X ¿No? De los treintones, cuarentones de ahora Así es Así es Pero... Son... 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 Es una generación que... Que le tocó la llegada de Internet Le tocó... Eh... Todavía en... Comenzar incluso los estudios con... Con un poco de herramientas tecnológicas Pero... Pero... Pero le tocó esa transición Entonces es una generación muy... Muy extraña Por ejemplo, la generación que sigue... Perdón, tú debes decir algo Eh... Eh... No, te iba a preguntar O iba a comentar de los Baby Boomers Por ejemplo, entonces A ellos les tocó Un entorno social Muy diferente A la generación X Eh... Los Baby Boomers, por ejemplo Ya... Cuando grandes Eh... Ellos hicieron todo este movimiento De la psicodelia Eh... Los hippies Y todo esto, ¿no? Si no me equivoco Ellos fueron Los que participaron más activamente Eh... Sí, son los... Los de... Los que nacieron... Sí, 50 Sí, los que tenían... Estaban chavos 20 años Eh... Tenta, ¿no? En las finales de los 70 Son los que vivieron Toda esta situación De la psicodelia Y... Eh... El entorno entonces Era muy diferente, ¿no? Ajá Por eso su situación Por eso su comportamiento Era muy, muy diferente En cambio De la generación X Que... Pues vaya, estamos nosotros Dentro de... De ellos Usted no va a ser Disculpenme No De acuerdo a las fechas Que nos acaba de dar Fernando Usted no es X Usted es como A o B o C Si pensamos cronológicamente O Baby Boomer, ¿no? No No, lo que quieras No, lo que quieras No, lo que quieras No tanto Bueno Looking Back Solo Buena Música Bueno, ya estamos de regreso Aquí con el... Este tema con... Fernando Palacio Fernando, tenemos una llamada Aquí de Alfonso Aguirre Ajá Y nos dice que El etiquetar a las generaciones Está mal Que... En lugar de decir generación Se debería decir etapa Y que esto viene en la Real Academia de la Lengua ¿Qué pasa? ¿Por qué se le llama generación? Se le llama generación Porque es un... Un periodo determinado Del que se está... Del que se está hablando Pero... Pero... Este... Bueno, pues es respetable la opinión Solamente que creo que... Que definitivamente Eh... Generación es un término Que está correctamente empleado Y... 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 En muchos campos, ¿no? No nada más en... En una cuestión sociológica O... 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 O de mercado Déjate tú la mano, manito Ahí te vas Aquí tenemos a... El diccionario de la Real Academia Española Ok Y dice Que la generación Una de las acepciones Es conjunto de personas Que por haber nacido En fechas próximas Y recibido educación E influjos culturales Y sociales semejantes Se comportan de manera afín O comparable En algunos sentidos Totalmente O sea, que está bien aplicado Ahora, lo que dice Alfonso Aguirre Es... Estamos de acuerdo también Etiquetar a las personas Está mal Etiquetar a la música Está mal Etiquetar Todo tipo de etiquetas Está mal Porque al final de cuentas Somos entes individuales Pero... Tienes que encontrar Una forma de identificar Pero para objetos de estudio Exactamente Tienes que agrupar Así es No puedes hablar de Mil quinientos millones de personas Mejor al metínalos En generaciones Y en este caso Estamos hablando De espacios de tiempo ¿No? Bueno, y etapa Pues bueno También está correcto No, no Fíjate Y etapa no estaría yo De acuerdo Que se ven Para la generación ¿Eh? ¿Alfonso? No Gracias, gracias Alfonso No le hagas caso Gracias por tu llamada Fernando ¿Cuáles son las características? Por ejemplo Decías hace rato De la generación X Que es cero compromiso ¿Qué otras son las características? ¿O cómo se manifiesta Esa generación? Pues mira Esta generación Es una generación Que tiene Estaba leyendo Justamente hace rato Que tiene Un mayor número de divorcios Por ejemplo Que tiene también que ver Con la falta de compromiso Que hablábamos hace rato Es una generación Que fue expuesta De repente A un consumismo Que empezó a surgir En los ochentas En la década de los ochentas Entonces es una época Que es una generación A la que Como que le llegaron Cosas por distintos lados ¿No? Y yo creo que eso Tiene mucho que ver Con esa falta de compromiso Con esa Falta de identificación Con esa actividad Sí Definitivamente ¿Podrá ser desgano? ¿Podrá ser como Balegorro En todos los aspectos? Pues básicamente Es eso ¿No? Es un Se describe como Como una generación A la que no le importan Mucho las cosas Pero Yo creo que Tiene que ver El hecho de que De que Fue una Una transición Importante Con esta generación Porque las generaciones Por ejemplo Siguientes Y anteriores Estuvieron como Mucho más estables Por ejemplo En cuestiones tecnológicas ¿No? Tanto la anterior Como la siguiente O sea La siguiente generación Es todo 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 Tecnología A nosotros No, no nos tocó eso A nosotros Nos tocó El cambio ¿No? La transición Así es Elementos de transición Transición también En 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 esta globalización Que de repente Empieza a Ponerse muy fuerte Justamente en los ochentas Donde entonces también Estás expuesto A una cantidad de productos Y a una cantidad de Mensajes Y publicidad Y este tipo Antes tampoco Ya tan fuerte Tan fuerte ¿No? En fin Creo que eso tiene Sin algo que Que ver Y Dime Perdón Fernando Y justo me gustaría A ver si Estás de acuerdo O más bien Me das esta explicación Un poquito De las razones Y en defensa De la generación X Como orgulloso Miembro de la misma Un poquito Un poquito De 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 Por qué se llama X Y por qué dicen Que somos Valegorro Y todo eso Es por la virulencia De las generaciones Pasadas O sea Concretamente La parte Que vivió el Tipismo La parte que vivió Todas estas Estes movimientos Estudiantiles Y revolucionarios De los sesentas Finalmente tenían Un alto grado De compromiso político Tenían mucha Mucha ideología Desde el lado Comunista O O O Este Extremista Y de repente Descubrieron Que no se cambiaba El mundo Con marchas Ni con flores Ni con todo esto Y ahí viene La desolación Que ahora nosotros Padecemos De no saber Por qué luchar Porque sabes Que de todas maneras Será infructuosa Tu lucha Esa es la razón De esta generación Aquí De esta comparación Yo creo que tiene Tiene mucha relación Y lo que estás diciendo Tiene además Muchísimo sentido Porque Porque si a nosotros Nos tocó Básicamente Como eso Como una cero lucha Por algo En general En general Pero Pero bueno Y también Es la comodidad De la tecnología Finalmente Nos tocó El cambio El cambio Ajá La llegada De esa tecnología Y muchas personas Todavía no están Muy Metidas En esa tecnología Después de este trabajo Sí 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 Es cierto No es cierto No sé por qué Volteamos a ver A Raúl Todos Pero bueno Sí Si no No entendemos nada No entendemos nada Gadget man ¿Qué generación Sigue después de Después es la generación Y Aquí ya Vamos Como Como la anterior Se le puso X Aquí sí Y Continuamos O sea Ahí sí ya fue como Muy original Alguien de la generación X Dijo Pues para qué me molesten Buscar Pues mejor Que vaya al aire La letra que sigue La letra que sigue Ya Total Bien original Bien original Así es ¿Cuál es el gol? Y esta generación Estos son de 70 a 90 Del 70 a 90 Y estos cuatro Ya viven Otro tipo Mira Sí Es muy diferente Otro mundo El Las Por ejemplo En el estudio Este que Que se hizo Hay Marcan la generación Desde el 77 Al 94 Internet por ejemplo Por ahí Wikipedia Más que conozca Está entre 70 y 90 Pero bueno Este es el aproximado Esta generación Por ejemplo Es muy importante Porque Porque Es una generación Que además Económicamente Va a A repercutir mucho En los próximos años Porque Estábamos platicando Hace rato Porque Los baby boomers Van a empezar a heredar A la generación Y Hijo y nosotros Quedamos en medio Y Nos quedamos en medio Y no nos tocó nada Exactamente De hecho Mira Aquí hay una gráfica No la puede ver La audiencia Pero Pero Esta es la generación X La generación X Es una Horizontal Horizontal No tiene Este es el crecimiento Homográfica Entonces Ahorita ya Los baby boomers Van para abajo La Y Va para arriba Bueno Incluso se ve como Puntos suspensivos La X O sea que Entonces Es una ventaja De la generación Y Y bueno Pues va a ser una Van a heredarle Sus abuelos Así es Entonces Bueno Y de los padres Lo que pasa es que Los baby boomers Empiezan a tener hijos Como por ahí De eso ¿No? Como desde el 70 Y algo Entonces Este Son Básicamente son los padres ¿También? Van a heredarle A los yendo Y el 80% De la riqueza Del Por ejemplo En el Reino Unido El 80% De la riqueza Era de los baby boomers Entonces Este Era gente muy O según leí También gente Muy luchona Muy trabajadores Los baby boomers Tal vez Insisto Por el entorno social Que vivieron Las guerras Sí, eso tuvo mucho que ver Pero el entorno Eso tuvo mucho que ver En cuestiones de De economía De producción Eso El fin de la guerra mundial Tiene muchísimo que ver Porque entonces Todo la Todo lo que antes Se destinaba En No solo en el capital humano Sino en cuestiones De De recursos Y materiales A la guerra De repente Tiene que destinar A satisfacer necesidades De toda una gente De toda una persona Una Una cantidad de personas Importantes Que Que ahora ya está en casa Y que tiene Necesidades Y muchas Entonces Ahí empieza Todo ese Movimiento económico Pero bueno La verdad Es que sí El impacto De las generaciones Es muy importante De hecho A lo mejor Me salgo del tema Espero que no Pero en Freeconomics Es un libro Que se llama Freeconomics Hay una explicación Muy interesante De por qué De la disminución En el crimen En Estados Unidos Y bueno Eso es algo Que no podían explicar Y todo esto Y es porque La Tenían muchísimo que ver Con la prohibición Del aborto Looking back Solo buena música A ver ahora sí ¿Qué le preguntabas A Fernando Fuera del aire? Después de transporte comercial No porque eso La gente De nuestros amigos No supieron A ver May Ok La pregunta era Que Exactamente ¿Qué es lo que pasa Cuando estás Dentro de Dos generaciones? O sea En medio En medio ¿No? En medio de dos generaciones Como tú En la cara ¿Por qué dices Que estás en medio De dos generaciones? Por las fechas Por los años De las generaciones Ya no Pero es que Justamente por eso Como no es una No No está definido Con claridad El año Justamente es por eso Porque en realidad Las características Es lo que te hacen Formar parte De esta generación Ok Entonces tú por ejemplo No Para nada eres Eres Y O sea tú eres X O sea Pero ni ¿Cómo se te ocurran? No No O sea yo Yo creo Bueno aquí yo no veo a nadie Ay oye Gracias por haber venido Qué lindo Pero Hombre Pero ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quiero? Es mi característica Querer O sea Querer es poder Sobre todo por la edad Y por lo tecnológico Exactamente A eso me refiero Ok Pero no quisiera Este No 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 Ninguno de aquí Somos De la generación Y no Bueno ¿Saben quién? Sí Diego No Diego No Diego ¿Qué año naciste? Diego nació en el 86 ¿Qué? Él sí se ve como G 86 Él sí ya es generativo A ver Miriam Compárate con Diego No No A ver Serapio Rendón No Tiene que ver Serapio Rendón Él no era X ni G No sé ¿Qué era? No sé Ok Pero entonces no No está nadie En medio No puede estar Sino Son las características Exacto Claro Claro A ver ¿Qué es lo que iba a decir? O sea No hay una fecha Que el primero de enero de 1970 O sea No es el oróscopo Comienza la generación X No es el oróscopo O sea No funciona así No eres tauro cáncer No Ahora que también Les iba a comentar Que no No se puede generalizar al 100% ¿No? No todas las personas que nacimos En una época Así es Debemos tener Esas características Totalmente Siempre hay un sesgo ¿No? Que Siempre hay Hay ciertas personas Que se salen un poco De esas generalidades O lo raro Pero bueno Eso aplica en todo En todo Nunca podemos generalizar totalmente Siempre hay un sesgo por ahí Es por ejemplo una Y está clavada Y ni modo Aunque no nos guste La generación Timbiriche Que alguien le llama así Espera que te vomites Yo también me podría vomitar Pero al final de cuentas Toda la gente que nació Y creció con esta banda Es esa corte que se va siguiendo Y se llama la generación Timbiriche Y aunque no participaras tú De tu gusto musical Por Timbiriche Formas parte de esa generación Y al final de cuentas Te sabes las canciones Y las bailaste Y las siguen bailando en las bodas ¿No? La generación Timbiriche Yo creo ¿No? Pero bueno Es como Eso ya No todos tienen las mismas características Los que sigan a Timbiriche No es que no hablamos de No, pero son edad O sea Pero es que aquí Estamos hablando características De un cierto sector Sí, no Es otra cosa Es otra cosa Pero bueno El ejemplo está más divertido Porque imagínate Yo iba a la primaria Cuando estaba Timbiriche Cantando su primer disco En su primer disco Hoy tengo que decirte papá Y todo eso Y después Imagínate que llevaste a la secundaria No, no, no Imagínate En la prepa Estaba ya con Timbiriche 7, 8 Que fue su 8, 9 Perdón Es el mismo mercado lógico De Timbiriche Finalmente se agarró A toda esa generación Hay que decirlo aquí Y fue creciendo con ellos Y se los fue llevando A eso se le denomina La generación Timbiriche Te haya gustado O no te haya gustado Todos Lo que te Todos lo vivimos Te identifica Es la adolescencia ¿No? Con lo que Con lo que tú te identificas De una generación O una etapa Es totalmente La adolescencia ¿No? Es la parte donde Es la parte donde Es donde empiezas Claro A adquirir A cosas ¿No? A aprender Con H Todo lo que Lo que hay a tu alrededor Y a identificarte Con ciertas cosas Y de ahí Se va Se va Mosegando un poco Tu personalidad Tus valores Tu forma de pensar Todo esto ¿No? Entonces por eso La generación Y Por ejemplo Tiene Es una generación Mucho más abierta Muchísimo más abierta Porque está Ya en una cuestión De En medio De un bombardeo De información De muchos medios De comunicación Donde además La era tecnológica Al cien por ciento Claro Ellos empezaron Desde el principio Ya con tecnología Que tienen otro de razón Ya para ellos Existe el CD Existe Claro Internet No tanto Pero la computadora Pero ya Computadora Claro No Internet Yo creo que Yo creo que también Bueno Bueno sí Algunos sí Porque ya el internet Hace cuenta El e-mail Se está usando Desde hace como 10 15 años Como hace 15 Más o menos Así es Entonces Yo creo que ya les toca eso Es más A estas generaciones Cuando entran a Hay por ahí Alguna universidad Que entran Y lo primero Que les dan Es computadora Celular Este Correo electrónico Sí Sí Ya son herramientas Así es Totalmente Entonces bueno Luego en los medios De comunicación Hay ya otro tipo De temas Que hacen Que estas generaciones Sean Pues mucho más Abiertas En cuanto a A cuestiones sociales Y todo ese tipo De cosas No hay tanto problema Con cuestiones de No sé De homosexualidad O de De Cuestiones De Políticas Sociales Cosas que A otras generaciones Les han causado Cierto Cierto Pues Incomodidad Porque ya me Ya Looking back Solo buena música Más 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 Nos Más